Muchísimas gracias. Habla más duro porque hay muchos carros, pasa y no se oye. Pues la verdad que muchas gracias a la persona que mandó a hacer un sueño, que nosotros hemos intentado quererlo hacer, pero la verdad por mi esposo, que ahorita ya no aguanta trabajar, las condiciones en las que él está ya no iba a ser posible, porque él ya no es el mismo de antes, ya su enfermedad ya va más avanzada. Y pues la verdad que gracias y que Dios los bendiga y que les multiplique lo que ellos están haciendo. Tal vez yo no se los voy a poder pagar, pero que Diosito derrame bendiciones sobre esa familia y que nunca falte el pan nuestro de cada día de las mesas, la salud de sus hijos, de nuestro hogar. Mire, pues usted dijo una frase, nunca se los voy a poder pagar y yo le voy a decir sí. ¿Cómo lo va a hacer? Tratando bien a su esposo, que cuando usted trate bien a su esposo, haga cuenta de que va a estar tratando bien a ella. ¿No es así, doña Chusito? Porque lo que le hacen a un hijo es como que se lo hagan a la mamá. Si usted trata mal a su esposo, a ella le va a doler el corazón. Pero si usted trata bien a su esposo, lo cuida, no se lo ama como usted dijo, pues ella va a estar feliz también. Así es, don Pablo, así es. Bueno, entonces eso es lo que puede hacer por ellos. Aunque no estamos confirmando de que sí va a ser posible. Pero esperamos en Dios que sí sea posible. Pero por ahora, venimos a medir cuántos metros hay de echado de piso, cuántas bolsas de cemento se van a comprar, cuánto de arena. Y ver si hay que comprar una media camionada de tierra blanca para emparejar. Porque no solo es de echar el piso, porque ahí está todo así, va. Y si está al alcance del bolsillo de ellos, pues puede que ellos digan, hermano Pablo, hagámoslo. O si no está al alcance del bolsillo de ellos, pues quizás van a decir, Pablo, es mucha plata y no tenemos. Así que esa es la idea, venir a hacer un presupuesto acá. Pero de todo corazón yo deseo que sí, sea posible, ¿verdad? O alguien más que quiera echarnos la mano ahí. Agregarse al proyecto. Para que nuestro hermano ahí no sienta dura el pezor, va. Porque el dinerito cuesta ganarlo también ahí. Cuesta ganarlo. A nosotros nos cuesta ganarlo aquí, al rocete de nuestra humildad. Así le digo a él, yo contenta la otra vez me gané 150 en un día que yo iba a sacar tres lavados. Y le digo, mira cuánto me gané hoy. Le digo, gracias a Dios, hubo bendición. Va, y si te compras una librita de carnita, pues me dice, comemos. Porque eres fanático de eso, pero ahorita ya me voy a comer. Porque ya no puedo. Y le dije, va, está bueno. Solo fui a la tienda y regresé. Y cuando regresé, solo traía 38 que sale por ese 10 de vuelta. Y yo dije, ay, Jesús, bendito. Me costó ganármelo y ya no me dieron de vuelta. Por eso ella casi no come carne. No. No, 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 carne, que no me alcanza al piso. Y ahora dos quetzales y saca huevos también. Ah, sí, hoy casi y otra vez. ¿Sabes algo? El frijol, doce quetzales. Dios mío. Dice uno, la vida del pobre comiendo frijoles. Es el avión del rico. Así es. Y si no tiene doce billetes y... No come frijol. Ahora no miren a Zayra, prefiere comprarse un Jumbo y no una libre frijol. Sí. Qué hermosa. Yo no como abrigol. ¿Oh? No, solo carne. Solo carne cristana. Mira, doña Chusita, yo estoy pensando algo, Fils. Sí, ¿qué está pensando? Queremos un almuerzo. Queremos un almuerzo. No, no, no. Esa era solo comida. Es la despedida. Ya te vamos a los cristales. No, miren pues. ¿Qué está pensando? A ver, ¿qué está pensando? Yo miro que usted quiere más a aquella nuera que está allá que a ella. Así, como cuate. Como cuate, miren. Cara, cara. ¿Cómo dijo aquella señora? En tu cara, papá. En tu cara, papá. Porque cuando hemos ido a grabar de doña Paty, sin que yo la llame, miren. Mira, doña Chusita. Hasta el caminadito. Y una gran velocidad que va. Pero ahorita. Mira, ya está esquivando la respuesta. Como dijo el pastor, no me responda. No me dice. Mira, doña Paty, la cara que se da al fondo. La cara de Angelito. Esa cara también, vos. No soy Angelito, pero más o menos. Me extraña. Eso. Gracias, doña Chusita. No, yo sé que las quiere las dos, ¿verdad? Pero creo que siempre entre las nueras. Me dice Mario en una ocasión. Mi amor, me dice. ¿Qué? Le digo yo. Cuando nuestros hijos sean grandes, ¿qué vamos a hacer? No los voy a traer aquí a mi casa. Le un cuarto para el día y su esposo. Ay, no, me dice. ¿Por qué? Le digo yo. A ver, ¿cómo van a ser las nueras? ¿Qué tal van a estar mandando a mi hijo aquí enfrente de mí? Ay, yo me voy a meter y voy a terminar peleando con mi nuera. Es cierto, vale. Uno mejor, como dice, como dice, cazado, ¿verdad? Dice, oiga la palabra cazado. El que se caza, caza quiere. Caza, dos. Para dos, ¿verdad? Caza, dos. Mira, para que sea ahí, aquí mismo, en el mismo terreno, pero allá partecita ahí donde. Ahí si comen o no comen, ya solo ellos dos. Sí, tía. Sí, porque yo quiero invitar a alguien, me dice Mario, ¿y qué tal mi nuera le va a hacer unos ojones ahí a los... Es cierto, le digo yo, a lo mejor no, vale. Pero, bueno, ya no voy a entrar en más detalles porque voy a terminar peleando aquí. Ya no me quiero... Solo consta que no me dio la respuesta. ¿Qué respuesta quería? Va y sigue. Él dice que por qué quiere más a la Paty que... ¿Cómo se llama usted? Doña Leti. Doña Leti, dice. Ponga el micrófono ahí. Para que oigan bien. Y si doña Paty y doña Leti están cometiendo un error, le vamos a decir, doña Leti, mire, por favor, procure esto y esto. Va a mejorar, va porque... Sería bueno que hablaran, ¿verdad? Y que platicaran también. Porque miren pues, si Dios primero, el hermano Carlos Santiago, se decide hacer este trabajo, nosotros queremos... De repente vamos a hacer una comida como dice Zaira. Pero no queremos estar cocinando solo con ella. No. Queremos agregar a Oña Chusita. ¡Uy! ¡Ey! 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 Oye, llegamos aquí, con permiso, entonces... ¡Vale! 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 ¡Ano, Evelyn! ¡Vale la cara! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sigue riendo, se me hace regresar. No, yo no estoy riendo porque está riendo de allá. ¿Cómo se llama el esposo de ella? Jou. ¿Quiere mucho a Jou usted? Ah, lo pierdo el mijo. Lo ama, mamá. ¿Y eso no es? Igual, igual. Lo único es que ella es muy caprichosa. Ahí queríamos llegar. Muy caprichosa, Añaleta. En el sentido de que, la verdad, a veces uno no quiere hablar, ¿verdad? Pero ella, cuando agarra a él, a la nena, ella deseara, tal vez, matarlo. Si uno viene y se mete, ella le responde como ella quiere a uno. Entonces yo, yo tengo corazón, yo no soy así. Tal vez, antes, tal vez, cometí el error de corregir mis hijos mal, pero a mí me hablaste. Que ella diga, te voy a matar, que no sé qué, y que no sé cuánto. Y si uno defiende a la nena, igual manera. Entonces, por eso mismo, a veces no me gusta meterme allá, ¿verdad? Porque, la verdad, no son mis hijos. Son hijos de ellos, ella los puede corregir. Pero a usted le duele, ¿verdad? Si esto no es su sangre, ¿verdad? Póngale, de que no es mi sangre, y otra, de que él, pobrecito, es inocente. La verdad es que los agarren a como ella, o que lo agarre a como ella quiere, tampoco. O que venga la policía, como le digo, y ella le responde a uno mal. Entonces, entonces le digo, Dios no lo quiera, van a ir la policía, se los van a quitar. Ella le contesta a uno con unas grandes palabras. La verdad, yo, hay momentos, yo estaré llorado. Y de mucho, de mucho, de mucho, de mucho. Igual arriba, dice la gente, ella a veces se enoja. Dice que uno se mete a chisme y todo, no. Pero porque ella, si se comporta en la calle, golpea a sus hijos en la calle. Un día, Dios no lo quiera, se los van a quitar. ¿Qué va a hacer? O si no, dice maldito. Uno de madre nunca debe de maldición. Porque sus hijos no. No es así, uno los debe de querer. Entonces yo a veces le llamo la atención. Igual incluso para el 24 de diciembre cuesta. Y lo golpeó a este, le dio. A mí es la lástima porque a veces le borbolla la sangre en la nariz. ¿Para qué le pega? A veces no hay ni para comprarle un pan. A veces no hay para dar real. Miren la fecha que estamos. Es la Navidad. Y usted golpea. Miren, todo eso va a mejorar de aquí en adelante, doña Aleta. ¿Se acuerda que yo le... ¿Se acuerda de qué? Yo no lo acepto ahí de allá. Yo tengo mis errores, don Pablo. Pero hay cosas que me van a arruinar. ¿Por qué no me quedo? Mejor, me la trago. No, miren pues. Respiro y ahí me quedo. Porque yo le he dicho... Inclusive... Ahí tiene un... Saludando. Mojo en la pared. Donde yo, oye, desquítenme. Porque a mí me duele que me hagan de mí. Yo no soy basura. Sí. Y a veces todo ese trauma se me mete aquí. Y ellos... Y él más... Porque a la niña no me he pegado. Eso es mentira. Y él está detenido. Tal vez sí le digo, te voy a pegar. O le he pegado, pero no le he pegado. A mi bebé sí le he pegado. Pero a veces... Es porque se me mete ese trauma. Esa... Esa... No encuentro con qué te chutar. Y él hace que no es una mínima. Y él es el que resulta. Miren, pero... Miren, pero le voy a dar un consejo. Como dije yo al principio, va. Nuestro propósito es... Si hay problemas, solucionarlo. No es echarle más leña y que siga agarrando a juego. Yo por eso le digo yo a él. Y no está para saberlo. Pero es mejor que se clare de eso. Hace 15 días. Y él no hace 15 días. Yo tomé. ¿Guar? ¿Cerveza? No, cerveza. Porque solo ahí logro olvidar todo. Él me dice... Pues... Solo para eso, toma. No, yo quiero cambiar, eh, madre. Déjenme lo que quita. Pero a veces... Las cosas... Me llaman. Si, hombre. No, oye. Yo me las acuerdo. Yo... Usted toda la vida me ha visto porciencia. Yo platico y todo. Pero... Hay cosas de que yo mejor me las trago. Pero mire, pues le voy a dar un consejo. Dice la Biblia que el diablo vino para matar... Destruir. Robar. Y destruir. Y lo que quiere hacer en ustedes es destruir su hogar. Destruir su familia. Que no le de motivo. Yo eso le digo yo a él. Yo no me las sigo antes de este cuento. Y ahorita... ¿Dónde está pasando? ¿Dónde está el nene? ¿A mí, mijo? A veces cuando yo lo he golpeado le digo yo a él. Perdóname, papá. Pero tú me enojas. Yo ya no te quiero pegar. Ya no te quiero golpear. Ah, pues, mijo. Pero hacerme caso, mi amor, león. Y después. Ellos saben... Y él está de testigo de don Pablo. Yo salgo, cierto. Esto no. Pero hasta ahí. Yo faltarle el respeto a mi esposo. Jamás. Yo quiero cambiar, don Pablo. Yo ya quiero dejar todo esto. Porque yo no quiero, como dijo mi suegra, el día de mañana me quiten a mis hijos. Sí. Yo a él le digo, mi amor, si te he ofendido, te he lastimado, discúlpame, perdóname. Pero a veces, vos no soy el responsable de recibir esos golpes. Pues, yo me debería de volar rieta. Yo misma. Yo misma. Pegarme. No vos. Pero a veces, una cosita me hace, y yo ya estoy ahí con los nervios de punta. Pero es todo lo que a mí me daña. Ah, mire. Pues ahora déjenme. Voy a hablar yo. Mire pues. Mire, su nene está bien bonito. Está chulo el nene. Y este nene me da lástima. Yo le he visto con sus carretillas llenas. El nene va a entregar leña allá en el asfalto a nene. Si no. Bueno, que tal manera es un niño trabajador. Sí. Pero. Yo siempre digo. Mire. Permítame. Voy a terminar. Cuando los problemas. Hay problemas en la casa. Uno no tiene que involucrarlos con los niños. Porque los niños no tienen la culpa de sufrir los problemas que están pasando. Entonces. Yo la quiero mucho a usted. Usted es muy trabajadora. Y lo he visto yo también. Usted es rajaleña como que fuera hombre. Usted lo ha dicho. Pero. Cuide a su nene. No. Como dijo usted. No se desahogue en él. Pegándole duro. No. Mejor desahogues en Dios. Póngase de rodillas. Y diga. Señor. Perdóname. Ya no quiero ser igual.